De la disco al hotel, bañarnos en placer Me encanta esa fragancia, que tiene esa Chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Mi gata es de la calle, con guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta Chica en Nudel, my baby, no sale sin su rugel Yo soy su martesio, y a mi perreita es poder Mami mueve esa cola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias, todas de carola No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas, los gatos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder Mucha frotiajera sin dejarse ver Super culiao, así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Es locura, y es calle pura Semidenuda, una locura Y de legito tú la ves El flow de cara se la ves Tiene vida envidiosa, porque está poderosa Independiente y corre sus cosas Y de legito tú la ves El flow de cara se la ves Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza El nene de casa Ellos hablan de grasa Y pa' mí que son guasa, guasa Yo man, como brinque se pula Y me gusta el flow Cuyo rubio y con las carmine Tiene las taxi, tiene las toro Un presidente y el cubanón de oro Independiente Que no hay quien le mete el diente Y solo escucha música de los delincuentes Los mejores del mundo De cero a cincuenta En la lenta Sudando tú te ves violenta Bien derecha Como una flecha Las tiene hecha Y llama al cirujano Porque no está satisfecha ¡Eh, príncipe! Es una dulzura Es calle pura Ser mi desnuda Es una locura Y de legito tú la ves El flow de cara se la ves Tiene una vida envidiosa Porque está poderosa Independiente Y corre sus cosas Y de legito tú la ves El flow de cara se le ve Y es el booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y es el booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Ey, yeah This is De Camino Pa' La Cima Yo solo dije El príncipe El príncipe Coscuyuela Con el presidente J J. Álvarez El mueca Montaigne The producer Esto es Pa' Perrearlo Rock Wilder On Top of the Wall Music Tú sabes cómo es esto Directamente De la fábrica de dulce El príncipe Dímelo, Javis Elia El meco de us Esto es un palo Detrás del otro Rock Wilder On Top of the Wall Lur Dímelo El 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 El